Hola, ¿qué tal? Soy Judith Torrea, periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez, México. Lo que yo intento, por ejemplo, en mi trabajo es dar sobre todo la voz a esas personas que tienen esa voz, pero que se les ha arrebatado, ¿no? Muchísimas veces en los medios tradicionales, ¿no? O que no se escuchan esas voces. A mí me parece que es urgente saber cómo esas personas que sufren unas realidades muy fuertes se sienten en diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos que nos pueden parecer normales, como celebrar el día del cumpleaños de tu hija sin tu hija, porque está desaparecida, o y no sabes dónde está, y las autoridades no te dicen dónde están y la van a buscar. En Ciudad Juárez ahora mismo tenemos un grave problema, que es que hay una campaña muy fuerte para lavar la imagen de la ciudad. Los muertos, gracias al universo o gracias a la casualidad, están, no a las autoridades mexicanas, están descendiendo. Ya no son de 6 a 27 muertos como en los últimos cuatro años, ya la media de muertos pueden ser de 2 a 6 cada día, que todavía es altísima, pero las autoridades están cantando victoria, ¿no? Dicen que, bueno, que ya Ciudad Juárez está súper bien y estamos muchísimo peor que hace 5 años. ¿Por qué? Porque ha habido más de 11.000 personas asesinadas y las consecuencias de los asesinados, más los desaparecidos y las desaparecidas. El próximo año cumpliremos 20 años de feminicidios, donde se han escalado el número de las desapariciones en los últimos cinco años y donde solamente hay comisiones ineficaces, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde se quiere tapar lo que realmente está pasando en Ciudad Juárez y nos enfrentamos a un nuevo gobierno que va a ser, nuevo gobierno presidencial, que va a ser del PRI, que es el gobierno que ahora mismo está en la alcaldía y en la gobernatura de Ciudad Juárez con el presidente Enrique Peña Neto a partir del 1 de diciembre, donde se va a intentar olvidar ese sexenio de muerte, ¿no? que ha sido con el presidente Calderón y donde nos tendremos que haber preguntado y nos preguntaremos para qué hubo tantos muertos en México. Hay más de 120.000 personas asesinadas, a pesar de que el presidente Calderón dice que fueron 50.000. Estos son datos oficiales, se llama a las fiscalías, te pueden dar estos datos. Y entre 40.000 y 100.000 personas que han desaparecido. Y de estas personas no se habla, ¿no? Imagínate cómo se puede construir un país donde se quiere obviar esa realidad. Cómo esa realidad no se vive en la fantástica y maravillosa Ciudad de México. Está la Ciudad de México a 24 horas en carro, en autobús de Ciudad Juárez, casi tres horas y media en avión. Entonces parece que todo está bien en el país, ¿no? Lo que se está viviendo muy fuerte es en el norte del país, sobre todo en Ciudad Juárez y en otras ciudades de México. Ciudad Juárez todavía sigue siendo la ciudad más peligrosa de México.